Música 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 muy temprano y 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 se nos ha metido agua al motor el río está crecido y por eso la maquinaria ayudando a cruzar ahí están haciendo cola para venir con las motos en esta lancha y 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 en el punto del checkpoint y pegado un baja y medio y y y y y y y hemos llegado al rescate y 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 ahí viene otro coleguita que entró a buscar también a su equipo así no se abandona los amigos chévere el apoyo y 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